Bienvenidos a su programa de Un Té con Jesús Bendito sea Dios, muy buenas tardes querida familia, Dios les bendiga, los saluda su hermano en Cristo Jesús Marín y bienvenidos a este su programa de Un Té con Jesús Así es de que hoy estamos contentos, ¿por qué? porque Dios nos ha permitido abrir nuestros ojos para una nueva oportunidad Bien, pues bienvenidos a todos, les doy la bienvenida, estoy contento de que estén aquí conmigo y ¿qué les parece si vamos a hacer una pequeña oración para iniciar como debe de ser este momento, este Un Té con Jesús? Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que piense, diga y haga, para que todo sea por la gloria de Dios María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra Intercede por nosotros para ser fieles al pie de la cruz Como lo fue, como lo fuiste con nuestro Señor Jesucristo Padre Celestial, te consagramos esta tarde Te consagramos a todos mis hermanos que están viendo este video Tú conoces sus necesidades Tú conoces lo que hay en su corazón Y hoy te pido que nos des de acuerdo a tu santa voluntad Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendito y alabado sea el Señor, familia Bueno, pues nos vamos pues a la palabra de Dios Así es de que los invito a que saquen su Biblia Y vamos a irnos al Evangelio de hoy de este día En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11 al 18 Y dice la palabra de Dios En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos Yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por sus ovejas En cambio, el asalariado El que no es el pastor ni el dueño de las ovejas Cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa Porque a un asalariado no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor Porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí Así como el Padre me conoce a mí Y yo conozco al Padre Yo doy la vida por mis ovejas Tengo además otras ovejas que no son de este redil Y es necesario que las traiga también a ellas Escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño Y un solo pastor El Padre me ama Porque doy mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita Yo la doy porque quiero Tengo poder para darla Y lo tengo también para volverla a tomar Este es el mandato Que he recibido De mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Hoy en el Evangelio Escuchar y seguir a Jesús Buen Pastor El texto del Evangelio de hoy Nos presenta a Jesucristo Buen Pastor Si Jesús se presenta a sí mismo Como el Pastor legítimo Que conoce a cada una de sus ovejas Y camina delante de ellas Pero Jesús No es solamente el buen pastor Es también La puerta del aprisco Es decir Jesucristo Es la única vía de acceso Al Padre Cuya característica Esencial Es dar su vida Para que los suyos Tengamos vida Es definitivo De este buen pastor La íntima relación Que tiene con su rebaño Porque su vínculo Es el amor Y el conocimiento mutuo Lo que garantiza A las ovejas El gran don De la vida eterna Jesús Hoy Nos hace dos peticiones A las que queremos Pertenecerle Que le escuchemos Y que Le sigamos Son esas dos peticiones Que Jesús Hoy nos hace Número uno Que le escuchemos Segunda Que le sigamos Es muy importante Queridos hermanos Y hermanas Que vivamos A la escucha De su palabra Porque de esta escucha Nace Y se alimenta Nuestra fe Por eso Es este programa Todos los días Para leer el santo evangelio Meditarlo Y llenarnos De esa presencia De un Cristo vivo En nuestros corazones Solo quien está Atento A la voz Del Señor Es capaz De evaluar En su propia Conciencia Las decisiones Correctas Para obrar Según Dios De nuestra escucha La palabra De Dios Se deriva Al seguir A Jesús Y para ir En pos de Él Debemos Número uno Escucharle Escucharle Acoger Interiormente Su enseñanza Y hacer la vida De nuestra vida Debemos creer En la cuenta Debemos caer En la cuenta De que el evangelista Por tres veces Insiste En la característica Esencial Del verdadero pastor Yo soy El buen pastor El buen pastor Da su vida Por las ovejas Si Dar la vida Es claramente El rasgo Que cualifica Al pastor Por excelencia Jesús Pues lo interpreta En primera persona Según la voluntad Del padre Que lo envió Por esto Te ama El padre Porque yo Entrego mi vida Para poder Recuperarla Queridos hermanos Nadie me la quita Dice el Señor Sino que yo La entrego Libremente Tengo poder Para entregarla Y tengo poder Para recuperarla Este mandato Es recibido De mi padre Queridos hermanos La figura Bíblica Del rey pastor Que comprende Principalmente La tarea De seguir Al pueblo de Dios De mantenerlo Unido Y guiarlo Toda esta función Real Se realiza Plenamente En Jesucristo En su dimensión Sacrificial En el ofrecimiento De la vida Es decir En el misterio De la cruz Se realiza El acto Supremo De humildad Y de amor Objetivo Del buen pastor Así es de que Familia El Señor Nos ha escogido A ti Y a mi Porque Porque el Señor Ha visto Nuestras capacidades Para tu y yo También ser pastores De su rebaño Queridos hermanos Tienes una familia Dios Nos ha dado Una familia Y es ahí Donde tenemos que Primeramente Pastorear Nuestra familia Nuestras ovejas Que el Señor Nos ha encomendado Y tal vez Hoy Esto está Hablándote A ti Principalmente Papá Cabeza de familia Y mamá Cabeza de familia ¿Verdad? En el matrimonio Están los hijos Así es de que Esa es Nuestra Primer iglesia La iglesia Doméstica Entonces Si tenemos Bien cuidada Nuestra iglesia Doméstica Si somos Esos pastores Realmente Que aman A sus ovejas Las llevaremos A buen fin Pero si somos Como los asalariados Que no nos importan Nuestras ovejas Es por eso Que entonces Hacen lo que Les da la gana Y después No sabemos Cómo volverlas Al redil Nuevamente Queridos hermanos Y hermanas Que el buen Pastor Jesucristo Nos ayude A ser buenos Seguidores suyos Imitándole En la libre Y generosa Entrega De nuestra Propia vida En beneficio De quien Lo necesite Y en este momento Más Ante esta situación Difícil Que estamos viviendo Con esta pandemia Con este virus Y principalmente Con el miedo Y el temor En las personas Ahí es Donde tenemos Que tomar acción Tú y yo Como esos Pastores de Cristo Para traer La paz A los corazones De aquellos Que sufren En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que esa paz Se expanda Y que hermoso Es que a través De estos medios De comunicación Estas redes sociales A través De un programa Poder transmitir Esa paz Esa alegría Ese gozo A quien Más Lo está Necesitando En este momento Y tal vez Ese mensaje Hoy es para ti Tal vez Estás pasando Una situación Difícil Que no encuentras Una salida Una respuesta A tus preguntas Y tal vez Hoy el Señor Te la está dando En pocas palabras Tenemos que tomar Esas dos acciones Tú y yo Cual La de sígueme Hoy el Señor Dice Que lo escuchemos Y le sigamos Así es de que El ser humano Muchas de las veces Sufre porque quiere ¿Por qué? Porque la vida Porque está En las manos Del Señor Así es de que Familia Escucha Esta pequeña Reflexión Que he preparado Para ti El buen pastor ¿Quién es un buen pastor? Es aquel Cuyas ovejas Reconocen su voz Y lo obedecen Porque confían en él Porque han estado Escuchando su voz Y sus silbidos Quizás Desde que nacieron Saben que Este buen pastor Les va a guiar Hacia verdes pastos Para que se alimenten Y que las conducirá Hacia lugares Tranquilos Donde hay agua Para calmar La sed Las ovejas Confían En que su pastor Las cuidará Y que está Con ellas Para evitar Que se dispersen Y se pierdan Siempre habrá Peligros Acechando Pero el buen pastor Estará Al pendiente Y evitará Al máximo Que algo Les haga daño Jesús Es el buen pastor Es nuestro pastor Y nosotros somos Las ovejas De su rebaño Solamente Que a diferencia De ovejas Ordinarias Dios nos ha dado A nosotros La libertad De elegir Seguir sus caminos O ir Por los nuestros propios Si decidimos Seguir a Jesús Con nuestro corazón Él nos conducirá Por el camino Que lleva A la salvación Pero es tanto El amor De Dios Que aun cuando No decidamos Seguirlo Él estará Al pendiente De nosotros Pasos Y evitará Nuestros tropiezos Tanto como Les sea Posible Dicho de mejor manera Él cuidará Nuestros pasos Y nuestros caminos En la medida Que nosotros Se lo permitamos Pero atención Aunque Jesús Es el buen pastor Seguirlo No nos garantiza Una vida Sin circunstancias Difíciles O en algunas Ocasiones Dolorosas Porque el camino A la salvación Requiere Que nosotros Estemos También comprometidos A tener fe A dar lo mejor Y a confiar En que pase Lo que pase Por más difícil Que sea Dios Estará Allí Para curar Nuestras heridas En la medida En que nosotros Permitamos Que nos cure Queridos hermanos Y hermanas Dios Dios También nos da La posibilidad De acercarnos A Él Por medio De la oración Para entregarle Nuestras penas Nuestros corazones Quebrantados Pero también Nuestro agradecimiento Y nuestro amor Deja que el buen pastor Pues Te guíe Deja que Jesús Tome las riendas De tu vida Y confía Siempre confía En Él A pesar De las cosas Más difíciles Que te puedas Encontrar Y más En estos momentos Tan difíciles Déjate desvanecer Pues En los brazos Del buen pastor Que es Jesucristo Bendito Bendito y alabado Que sane tu interior Que sane tu pasado Y te dé Y te dé una nueva vida Únete conmigo En esta oración Y decimos Señor Jesús Mucho tiempo He tenido miedo A las cosas negativas En mi vida Pero hoy Entiendo Que tú vales De las cosas Sencillas Para propagar Tu evangelio Por eso Jesús Y a pesar De cualquier cosa Te ofrezco Mis problemas Mis enfermedades Mis situaciones Difíciles Y crisis Para que tu gloria Se manifieste En nuestras vidas Señor Jesús Te pedimos Que tu gracia Te pedimos Tu gracia Para mantenernos De pie Y poder Brindar Un buen testimonio De acción En nuestra vida Para los demás Señor Jesús Tú eres El buen pastor Y hoy Depositamos Depositamos En tus manos Todas nuestras Necesidades Físicas Y espirituales Mira Señor Tú conoces La enfermedad De mi hermano Que está viendo Este video De mi hermana Tú conoces Que están pasando Ese cáncer Ese diabetes Ese problema En la sangre Esas migrañas Esos dolores De espalda Señor Tú conoces La situación De cada uno De ellos Tú ya sabes Por esa madre Que está pidiendo Por ese hijo Que anda mal Que anda en drogadicción Tú ya sabes Señor Esos hermanos Que tienen Miedo al contagio Más aún Los que ya están Contagiados Por esta pandemia Padre celestial Te pedimos Que pases Tu mano Sanadora Sobre cada uno De ellos Especialmente Aquellos Que han perdido La fe Padre santo Bendice A todos los hermanos Que están Hospitalizados En este momento Bendice A esos médicos Esas enfermeras Bendice Señor Todos los que Trabajan En los hospitales Señor Hoy Nos unimos En esta oración Por las necesidades Del mundo entero Señor Aun cuando Tú lo conoces Todo Te gusta Que te hablemos Por eso Hoy nos unimos En una voz Para decirte Gracias Por escuchar Nuestras oraciones Gracias Gracias Porque no nos Abandonas Gracias Porque no nos Dejas solos Gracias Porque hoy Nos has encontrado Como esa oveja Perdida Y nos has vuelto Al redil Todo esto Te lo pedimos En tu nombre Bendito y alabado Seas Padre celestial Gracias Por todas las bendiciones Para cada uno De mis hermanos Yo te pido Tu bendición Para ellos Y para mí Y esa bendición La recibimos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros Tú no apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos Nunca nos dejes Tú que nos proteges Tanto Como una verdadera Madre Cúbrenos con tu Manto de amor Y haz que nos bendiga El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Que Dios los bendiga Y nos vemos El día de mañana Paz Y bien Para cada uno De ustedes El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video.